De la Homo Sanchez a la Homo Sanchez. Hola a todos. Hoy estoy con Cháuín y Magda. Quiero agradecer al Young Mami Magda. Y a nuestro miembro, a nuestro miembro. Para darme la oportunidad de estar aquí. Y de conocer a México. A todos los miembros del Consejo. Y a todos aquí por darme la oportunidad de conocer a México. Y ver cómo manifiestan su fuerza de vida. Y como Bernadette me dijo ayer, ella le gusta cómo celebran su vida en México. Como Bernadette me dijo ayer, a mí nos gusta cómo manifiestan la vida aquí en México. ¿Cómo es la vida? De lo que habló Bernadette hoy, está muy conectado a lo que yo voy a hablar aquí. De la mente colectiva. De la mente colectiva. de la mente ¿Qué? ¿Qué? De la mente colectiva. ¿Qué? 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 Es exactamente lo que quiero hablar de lo que pasa en la mente colectiva y en el movimiento colectivo. Quisiera decirles lo que dice Bernard Shaw acerca de la mente colectiva. Si yo tomo tu manzana entonces tendríamos la misma manzana, pero sin embargo si yo tomo tu idea tendríamos dos ideas. Esto es la quinta esencia de la mente colectiva, como enriquecer la humanidad. Si hablamos de la sociedad planetaria como un superorganismo. Es bueno decir y mencionar sobre cómo las computadoras y el Internet aparecen ahora y en el uso de tecnología más alta y trabajan en inteligencia artificial. Podemos mencionar por ejemplo las ventajas de las computadoras y el Internet como son usadas ampliamente por la alta tecnología y el trabajo en inteligencia artificial. Todas estas son consideradas por muchas personas como la característica principal de la sociedad de la información. Pero mi pregunta es, ¿la sociedad en la información realmente existe? Realmente tenemos una sociedad de información. Cuando hablamos de la sociedad de información no nos referimos a grupos etlécticos separados o grupos de países. Hablamos de toda la sociedad planetaria en la que la mente colectiva contribuye al desarrollo de la sociedad y a las dificultades en nuestro mundo. Hablamos acerca de la sociedad planetaria como un todo, en donde la mente colectiva contribuye al desarrollo de la sociedad y a como vencer las dificultades de nuestro mundo. Y también quiero mencionar sobre la inteligencia artificial. Quisiera hablarles de la inteligencia artificial. No hay que confundir dos conceptos totalmente diferentes. No hay que confundir dos conceptos totalmente diferentes. La inteligencia artificial y la mente colectiva. La inteligencia artificial ha aparecido relativamente reciente. Es un sistema técnico que fue creado por el hombre para simplificar la interacción entre el ser humano y la computadora, o el sistema de información en general. Este humanoide, que viene aquí, se llama Sofía y tiene su nacionalidad de Arabia del sur. Y acerca de la inteligencia colectiva, este es un fenómeno natural. Es el resultado de un proceso altamente evolucionado del ser humano y la sociedad. Sus raíces vienen de la necesidad de pensar juntos y actuar juntos. Y el intercambio de información con el cual el desarrollo de la sociedad sería imposible. Las actividades hechas en conjunto con la gente forman un conocimiento común, una memoria colectiva, la posibilidad de una acción colectiva y las formas de implementación. Una de las manifestaciones más brillantes de la inteligencia colectiva es el surgimiento del sistema maestro. Es un sistema de conocimiento que se transfiere a las generaciones siguientes que apareció al principio de la antropogénesis. La inteligencia colectiva, el desarrollo y la universidad de la inteligencia colectiva se incrementa continuamente, especialmente en el momento presente. Por ejemplo, el intercambio de la inteligencia colectiva. Por ejemplo, el intercambio de ideas, las hipótesis, las hipótesis, las hipótesis y las resumciones o las interpretaciones de otros fenómenos. La mente colectiva no solo es la fuente de la creatividad, sino que forma el inicio de un mundo espiritual humano. En muchas religiones orientales, esta identificación directa con lo colectivo o el mundo, la mente mundial, es la fuente del inicio divino. Me gustaría mencionar que la mente de la Iglesia de Agustin. La visión de la Iglesia de Agustin. Una visión similar que se observa en la filosofía occidental en Europa. En la filosofía de la Iglesia de Agustin. En el caso de la Iglesia de Agustin. En el caso de la Iglesia de Agustin. La humanidad se asistía por el objetivo común y es un cierto gran ser humano. Me gustaría mencionar a Augusto Comte que él menciona que hay puntos de vista similares observados en la filosofía occidental europea en donde la humanidad está luchando por un objetivo común y de un gran ser que ha sido reemplazado en la conciencia de la mente que reemplazó a estos dioses que han desaparecido Long before Christmas there were doctrines about knowledge in which the collective knowledge reached by people throughout centuries was distinguished Antes de la Navidad había doctrinas acerca del conocimiento en donde el conocimiento colectivo era alcanzado por la gente a través de siglos y esto era distinguido That's the universal mind is a source of knowledge and wisdom y así la mente universal es la fuente del conocimiento y la sabiduría La conciencia colectiva opera como una fuerza unificadora dentro de la sociedad follows from those that the collective intelligence is the system uniting people well by information on communication thanks to which the general knowledge the general understanding of a situation becomes available as a result we have a unified vision of what is happening at the world level this is the basis for common decisions and actions this is the basis for common decisions and actions I want to mention the book of Welsh who expressed in this book the concept of world brain The development of collective mind helps all society to cope with difficulties keeping its integrity together with the biosphere I believe that any technical achievements should contribute to the development of whole society Currently collective intelligence objectively becomes the certain tool operating actions of people Actualmente la inteligencia colectiva se vuelve objetivamente una herramienta para operar las acciones de la gente Being armed with all technical innovations of informational technology of the last decades it has gained really surprising power y tener estas herramientas, estas innovaciones técnicas de la tecnología de la información en las últimas décadas se ha vuelto realmente, sorpresivamente poderoso This is something positive that the modern information technology give to us y esto es algo positivo que la información, la tecnología de la información moderna nos ha y aquí es, vale la pena recordar, estas tecnologías son un arma de dos filos y así como la energía nuclear y así como la energía nuclear, el poder nuclear, ¿cómo es que podemos usar este poder? Como consciencia colectiva, todavía no nos damos cuenta de este poder y aquí mi pregunta, ¿cómo pasar del homo sapiens al holo sapiens y qué es lo que nos previene o nos bloquea para lograr esto? I found very interesting when I discovered how our brain works Y aquí algo interesante, descubrí cómo funciona nuestro cerebro In the modern world, there are two main concepts of living arrangement In the modern world, there are two main concepts of living arrangement I would give examples and show how it works in our brain If we can see on the right side picture In our brain, there is a set of the built-in systems which is carried out of operation automatically Aquí les doy un ejemplo de la gráfica En nuestro cerebro hay una serie de sistemas ya construidos que llevan a cabo las operaciones automáticamente Often without our conscious understanding And among these systems, there is no main And among these systems, there is no main main neurons All of them work a specialized, dispersed and completely dispensed with the chip In our brain, there is a set of built-in systems The structure of neurons in the brain is constructed by the principle of full freedom They don't even touch each other when they function Are independent and they have no hierarchy There is no submission, dependence and control of one neuron over the other It is a key element in the brain structure My question is how they work with the archive My question is how they work with the archive Slide of the picture Diagramma en la parte izquierda And then we will have neurons of police officers y poniendo como una estructura jerárquica entonces habrían neuronas actuando como policías Neurones of deputies Neurones como presidentes Neurones of judge Neurones como jueces Neurones oligarcas Neurones oligarcas Neurones presidentes Neurones de presidentes Y aquí significa en el total de neuronas aparecerían un número de clústeres o agrupaciones de neuronas parásicos que no harían nada en el proceso de pensamiento Y estarían enfocadas al control y a la administración de otras neuronas La diferencia principal entre la persona y otras especies de seres vivos en el nivel de consciencia y la habilidad de influenciar y cambiar el mundo La diferencia principal entre la persona y otras especies de seres vivos es que es el nivel de consciencia y la habilidad de influenciar y cambiar el medio ambiente No es secreto que las redes sociales usan nuestra necesidad natural para unirnos Pero podemos usarlas para nuestra evolución como una consciencia colectiva Pero lo que podemos ver hoy es que la gente no usa su potencial Y en esta etapa del desarrollo humano usamos una parte de nuestra consciencia para sobrevivir para dormir, para comer, para vestirnos, sexo y protección Muchas de las innovaciones tecnológicas nos han llevado a este esclavizamiento de nuestra consciencia y al totalitarismo de la información Hemos aprendido a unirnos a nivel de nuestros intereses personales pero no hemos aprendido a unirnos a nivel de nuestras conciencias colectivas Hay unirnos a nivel internacionales que completamente funcionan y trabajan en beneficio de la EDIT Hay redes completas y organismos internacionales que completamente funcionan y trabajan en beneficio de la EDIT Y como podemos ver, no son capaces de resolver los problemas universales para el bien de toda la humanidad Es imposible lograr paz mientras que hay una injusticia en la forma de la explotación de la persona y la parasitación de otros en el trabajo Es imposible alcanzar la paz mientras exista la injusticia en la forma de la explotación de una persona y la parasitación de otros en el trabajo Hoy los capitalistas de la tecnología de la información quienes manejan estas redes sociales usan nuestras necesidades naturales Colectan personales de los usuarios para venderles bienes o para vendérselos a otras personas Y cualquier unión que representan los intereses del negocio o de las políticas o de la religión limita nuestro potencial a nivel planetario como mente colectiva Y nosotros como neuronas divinas tenemos un potencial único para unirnos con otras personas para resolver objetivos multitarios tales como violencia, explotación, la pobreza, la contaminación ambiental o las guerras Esto nos habla de la necesidad de incrementar la eficiencia de nuestra mente colectiva global Y creo que tenemos este potencial, esto es nuestra naturaleza y porque somos todos uno Y yo creo que tenemos este potencial, es nuestra naturaleza y porque todos somos uno Muchas gracias Aplausos 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 Gracias.